Bueno, yo voy a ser la introductora hoy de lo que va a pasar aquí esta noche. Mi nombre es Yoselina Arellano, para los que no me conozcan, y soy coautora del libro Una puerta hacia la luz sobre la vida después de la muerte con Carmen de Saive, que está aquí a mi derecha. Desde el mes de febrero de este año he estado promoviendo en España este libro sobre la vida después de la muerte, he dado algunas conferencias, y hasta ahora todas las había dado yo sola, porque Carmen vive en México y no está aquí. Y cuando hago la introducción del libro digo que, bueno, evidentemente que es sobre la vida después de la muerte, antes más, antes de seguir, ¿cuántos de aquí creen que hay vida después de la muerte? Levanten la mano. ¡Guau, qué grupo! Está bien, está bien. España está muy evolucionada, ¿ves? Muy evolucionada, España, bravo. Bien, entonces, este libro, que lo escribimos entre nosotras dos, la mayoría, la mayor parte de la información fue canalizada a través de Carmen. Por si alguien no sabe lo que quiere decir la palabra canalizar, quiere decir que fueron mensajes que ella recibió a través de una facultad que se llama la Mediunidad y que ella les explicará. Este libro, de la cual yo estoy feliz de haber tenido la oportunidad de participar con ella y escribirlo, desde luego no hubiera sido posible si no fuera gracias a la Mediunidad de Carmen, que para mi gusto es extraordinaria. Y también me hace, me agradezco mucho la experiencia porque, bueno, a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida porque entender la muerte me ha ayudado mucho a entender la vida y le ha dado un sentido mayor a mi vida. Cuando yo conocí a Carmen, pues, una amiga nos presentó en México y me dijo, tú tienes que conocer a Carmen de Saive porque te va a encantar, es muy parecida a ti y hace una cosa rarísima, que es como que rarísima, me dijo. Pero seguro tú vas a entender, una cosa rarísima, como que recibe mensajes, pero no entiendo bien de qué se trata. Bueno, hizo una comida para las dos y nos presentó. Y entonces yo, que me esperaba a la bruja, o sea, no sé, la bruja mayor, y de repente aparece esta señora que ven a mi lado, con su collar de perlas y sus perlas en los oídos, dije, pero cómo, tiene todo, parece todo menos bruja, o canalizadora, o médium, o psíquica, o lo que sea. Entonces, pues nos hicimos clic enseguida y al día siguiente estaba yo en su casa y me enseñó, ella llevaba dos años recibiendo, no, ya llevabas diez años recibiendo mensajes, ¿siete? Recibiendo mensajes, pero acababa de recopilar, llevabas dos años recopilando mensajes para tu primer libro, que era, perdón, El Camino de Regreso. Ella ha escrito cinco libros en total. Fue El Camino de Regreso. Bueno, la cosa es que, tengo que decir que cuando la conozco y voy a su casa y me enseña los mensajes, pasen, uy, Salomé, bienvenida. Ah, bueno, ella llevaba, me enseñó, me leyó durante varios días una cantidad de mensajes que a mí me parecieron maravillosos y que para mí tenían mucho sentido. Entonces, estaba a punto de juntarlos para hacer un libro con estos mensajes, que fue su primer libro que se llama El Camino de Regreso. Pero, ¿te acuerdas que ella tenía mucho miedo de publicar este libro? Esto fue hace muchos años. Bueno, no sé, ¿veinte? Veinte más o menos, en México. Y le daba mucha pena, pena para nosotros es vergüenza, porque, como la ven aquí, linda, elegante, ¿qué iba a decir la gente de que ella publicara este libro? ¿Qué iba a decir su marido? ¿Qué iban a decir tus hijos? En fin, ¿qué iban a pensar, no sé, la gente de lo que ella, de este libro que acababa de escribir? Bueno, la cosa es que yo llegué y fui una especie de motor en su vida y le dije, pero tú tienes que publicar esto, es buenísima información, o sea que la vergüenza, ni modo, pues a ver qué haces con ella, pero tienes que publicar este libro. Y bueno, y así empezó, publicó su primer libro y luego regresó. En fin, ella y yo hemos hecho muchas cosas juntas, pero yo ya no quiero seguir hablando tanto de esto, sino quiero pasarle la palabra a Carmen. Ok, les paso a Carmen de Zaya. Bueno, buenas tardes. Gracias. Gracias por venir. Y lo que yo trato, y he venido aquí, nada más, es a compartir lo que he recibido. Entonces, no pretendo tener la verdad, porque nadie la tiene, ni yo, ni nadie. Es decir, que todos tenemos vislumbres de esa verdad que está en Dios y que yo creo que hasta no llegar a Él, nadie la tiene en su totalidad. Entonces, no es que unos están en el error y otros están en lo cierto. Todos, cada quien y cada religión percibe algo de esa verdad. No toda, porque no podemos. Entonces, de todos modos, nadie la tiene. Estamos demasiado limitados para entender lo que es esa fuente infinita de toda vida a la que llamamos Dios. No podemos. Lo único que podemos saber es que es amor, creo, porque es a través del amor que lo sentimos y que lo percibimos. Y además, pues bueno, claro, que es poder, que es conciencia infinita, pero yo creo que hasta ahí quedamos, ¿no? No podemos saber más. Lo que yo he recibido son esos mensajes que, lo que no les contó Josie, es que soy muy incrédula. Muy. Es casi dificilísimo decirle que, por favor, saque el cuaderno y reciba mensajes. Nunca quiere. No, bueno, es que te voy a decir una cosa. Se necesita, ¿cómo decirte? Para dar esos mensajes, se necesita tener discernimiento, ¿no? Porque te llegan de todo, de todo. Porque me van a decir, ¿cómo que te llega de todo? Esta realidad, como ustedes saben, no es la única. No sé que esta es la única, pero esta es la más densa, dijéramos, ¿no? Hemos venido aquí porque hemos querido experimentar esto. ¿Para qué? Me preguntaba el otro, ayer, una de ustedes. Pues, nos originó, estábamos en la luz y me dice, ¿por qué no nos quedamos ahí? ¿Por qué quisimos venir a experimentar estas dificultades, esta oscuridad? Estábamos en la luz, pero ¿cómo puedes apreciar la luz si nunca has pasado por la oscuridad? ¿No? Entonces, claro, lo único que existe es la luz. Lo único que tiene existencia real es lo que llamamos Dios y la luz. Pero quisimos nosotros bajar aquí a olvidarnos de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y qué diablos estamos haciendo aquí. Se nos ha olvidado. ¿Y con qué objeto aceptamos olvidarnos de todo? Porque estamos creando esta vida. Estamos creando nuestra realidad. Nosotros formamos un todo, parte de un todo. Es decir, la fuente de toda vida, a la que llamamos Dios, desea manifestarse. Porque él es movimiento y expansión continua. Entonces, se proyecta en muchísimas chispas de su propia conciencia para que se manifieste cada una de ellas como lo quiere y como lo entiende. Y esas chispas, pues son los ángeles y nosotros. Pero nosotros quisimos experimentar esto. Los ángeles nunca han venido aquí. No han tenido esa valor. Porque, como les decía yo, bueno, pero ¿con qué objeto? Inventamos la oscuridad. Es decir, porque no es cierto. La realidad nunca nos hemos separado. Pero hemos querido olvidarlo y creernos separados de Dios. Eso nos provoca miedo. Y el miedo es el que mueve al mundo. El miedo provoca lo que llamamos ego. ¿Por qué? Porque desarrollamos una serie de comportamientos para tapar ese ego, que son el deseo de sobresalir. Eso ya te sientes más seguro. Por ejemplo, deseo de aceptación. Te da más, es decir, sentirte amado. Deseo de que seas reconocido por tus logros. Porque entonces eso también te da más autoestima. Deseo de poseer cosas. Que te va por algún tiempo, te quita la sol, ese vacío existencial que tenemos. Porque todos tenemos un vacío existencial. No sabemos ni por qué estamos ni por qué somos, ¿no? Pero entonces vuelvo a decir, además, lo peor de todo, que es el control. El control de nuestra vida y de la de los demás, lo cual se traduce en el poder. El poder nadie lo resiste, porque creemos que con el poder, pues ya estamos segurísimos, ¿no? Entonces, bueno, al decirles esto, es para explicar por qué hemos venido aquí, ¿no? Hemos venido para experimentar eso y con diferentes experiencias volver a lo que somos, volver a entender quiénes somos. Que somos amor, parte de Dios y somos amor y el único camino es el amor. Ahora, ¿qué pasa con las personas que se mueren? Es decir, nosotros no somos esto, ¿no? Esto es un vestido. Un vestido que hemos tomado para podernos manifestar aquí. Cuando nos quitamos ese vestido, seguimos vivos. Estamos en nuestro verdadero ser. Y ese verdadero ser, lo lógico es ir al mundo espiritual, que es la verdadera vida. Pero hay muchas razones por las que las almas no se van. ¿Y cuáles razones son por las que se quedan? Pues el apego. El apego. Muchísimo. Por ejemplo, me acuerdo de un caso, es decir, a cada rato tengo gente que me viene a ver y que sienten una presencia, pero de una amiga que se fue, una cosa es el amor y otra es el apego, muy distinto, ¿no? Se fue a la India, a ella le gusta mucho viajar, y le dijeron a sus amigas, hombre, vámonos a la India. Pero sí, ¿cómo no? Pero se sentía como incómoda, no sabía por qué. Llegó a la India y dice, fue un viaje espantoso, porque me sentí morir de cansancio, de horror, como si hubiera yo traído cargado una piedra encima. Llegó a México y estaba enferma y no se podía mover de la cama. Bueno, vio a muchos doctores, chamanes, de todo, hasta que se le ocurrió venirme a ver. Y, claro, traía una entidad pegada. ¿Por qué? Porque los que se mueren, cuando tú te mueres, en lo que te quedas es en tus pensamientos. Donde está tu pensamiento, ahí estás. Este hombre se quedó pensando en su mujer, que era ella, mi amiga. Y la buscaba, y la buscaba en la India, le decía. Le empezó a decir, ¿a dónde te fuiste? Que no te veo y que no te veía, pero ahora que te encontré, ya quiero estar contigo. Entonces, dice, claro, lo que pasa es que yo te amé siempre muchísimo, pero, desde luego, a veces te pegaba porque no hacías las cosas bien. Lo entiendo que a veces te pegaba. Aunque, claro, que un día te pegué más de la cuenta y te moriste. Se podrán decir que la amaba, ¿verdad? Pues, claro, lo que yo hago es convencerlos. Porque les voy a decir que el tiempo en ese plano no existe. Lo que existe es la intensidad de pensamiento. La intensidad de su pensamiento es estar con esa otra alma y cuando la encontró, la fastidió de un hilo. Por fin se fue y ella se le quitó todos los males, ¿no? Pero, ¿por qué nos quedamos? Otra de las razones es el miedo. Otra de las razones es el deseo de venganza. Otra de las razones es que crees que no hay nada. Y nuestra mente es creadora. Entonces, crees que no hay nada y no hay nada. No, me está recordando, no. Te puedes quedar apegado, imagínate, a tus cosas. El caso de una señora, una vez una amiga, me vino a ver y me dice tienes que venir a mi casa porque mi suegra se murió. Y desde que se murió, ella tenía una colección de porcelanas. Y, claro, mi marido se las trajo y ya le hizo un mueble para las porcelanas. Pero desde que está el mueble de las porcelanas, no hay paz en mi casa. Todo el servicio se va, porque dicen que espantan. Y mi hija me dice que hace la tarea, su tarea del colegio, en el comedor. Y dice, siento a mi abuela detrás, la siento. En serio, no puede ser. Bueno, me dijo, mira, como ya estoy harta del asunto, por favor ven. Pues sí, estaba efectivamente. La señora murió y estaba pegada a sus porcelanas. ¿Por qué? Porque toda la vida lo único que había pensado es en coleccionar porcelanas. Es decir, las cosas más absurdas que se pueden imaginar, nos podemos quedar pegadas. No sé cuál es el terrateniente. ¿Qué quieres? El terrateniente, es un caso que sale en el libro, que una familia que estaba buscando una casa, la casa de sus sueños, no te acuerdas, y buscaban y buscaban, y por fin encontraron la casa que querían. Y desde que se mudaron a esa casa… Ah, sí, sí, sí. Cuéntalo, el del terrateniente. Sí, sí. Les fue como en feria a los pobres desde que se cambiaron aquella casa, que por fin era la casa de sus sueños que habían buscado, que ya podían tener. El marido perdió el trabajo, el hijo tuvo un accidente, todo pasaba fatal. Bueno, pues llegué y sí, para comenzar, me gusta poner música, porque la música, según qué música, eleva la vibración. Entonces, puse la música y cuando ya le apreté el botón, me la habían desconectado, el señor que estaba ahí. Entonces, me dice, sí, es que estoy enojadísimo porque han venido a mi casa, este era mi terreno, este era mío, y ya han construido aquí, y no quiero y los voy a hacer para que se vayan. Efectivamente. Ya se iban, ya se querían ir, cambiar de casa desde que no… Bueno, claro, lo convencí y se fue. Pero son casos, por ejemplo, los suicidas. ¿Qué pasa con los suicidas? Nosotros creemos que hay un castigo para ellos, ¿no? Eso es lo que nos han contado. El castigo no existe. Quiero darles la noticia de que el castigo no existe. Lo que existe son, al morir, nosotros revisamos, se nos hace una revisión de nuestra vida, y lo que hemos hecho mal son los remordimientos, los que son fatales, los que nos cuestan muchísimo y nos dan dolor. ¿Con qué objeto para no volverlo a repetir? ¿Sí? A mí me pasa que soy exagerada en la cuestión del dinero. Yo no puedo deber un centavo, no puedo tener un centavo que no es mío. Pues eso viene de una experiencia en que fui sumamente deshonesta. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando tú te mueres, ves lo que hiciste mal y te da un remordimiento espantoso, y aunque no crean, lo pasa para la siguiente experiencia. Entonces, ¿cuál era el que quería yo contar? ¿Qué tú me dijiste? ¿El del perdón? No, estaba hablando de los suicidas. ¿Qué pasa con los suicidas? Bueno, el que se suicida es porque ya no aguanta en lo que está viviendo, ¿no? Entonces, cree que al suicidarse se acaba la vida, ¿no? Para eso se suicida, para acabar con todo. ¿Y qué pasa? Que sigue vivo y al seguir vivo no sabe para dónde jalar. Porque, claro, lo que él quería evitar al morir, no evitó nada. El problema sigue allí. Y entonces, además, tiene los remordimientos espantosos de haberse quitado la vida, del dolor que causó a la familia. Entonces, son casos muy difíciles de mandar a la luz por los remordimientos que tiene. En una ocasión, un amigo mío me dijo, ¿sabes que mi papá se suicidó? Y he estado viendo a una medium, quiero hablar con él. Pero me dice la medium que no, él no quiere hablar porque está sumido en sus remordimientos y no quiere hablar. Pero que mi nieto, digo, él ya tenía nietos, lo va a ayudar. Yo no sabía qué edad tenía el nieto, pero realmente dije, ¿un niño lo va a ayudar? Me sonó como que ha de ser medio mala, la famosa medium, ¿no? Bueno, entonces, al día me va a ver y empezamos, y digo, sé que está aquí tu papá. Pero su papá ya estaba en la luz y dice, me ayudó tu nieto, me ayudó a ver la luz, porque es un alma muy evolucionada que decidió encarnar en estos momentos difíciles de la humanidad para, con su luz, eliminar la oscuridad. Dijo, entonces yo vi, yo estaba inmerso en mis remordimientos y vi una luz llena de amor y no pude resistirla. Me fui hacia ella y ya llegué a la luz. Dijo, pero el caso de tu nieto, de Emilio, se está repitiendo en muchos casos. Es decir, vienen niños, vienen seres más iluminados, más avanzados para ayudarlos, porque estos seres vienen ya con más luz y esa luz, la luz, elimina la oscuridad, ¿no? Entonces, nos están ayudando, esos seres. Nada más quiero agregar algo con el tema del suicidio o con el tema de cualquier tipo de muerte, porque como dice Carmen, es verdad que es muy difícil ayudar a una persona que se ha suicidado, porque es verdad que se sume, cuando se da cuenta que no está muerta, de verdad se sumen unos remordimientos enormes, sobre todo por el dolor que ha causado. Y esto es lo que se llamaría el infierno o el purgatorio, porque no se nos explica mucho, por lo menos en la religión católica cristiana, no se nos explica mucho el tema del purgatorio y el infierno, pero lo que nos han explicado nosotros es que el purgatorio y el infierno son estados mentales. Entonces, dependiendo del nivel de la negatividad de tus pensamientos, estarás más o menos atorados en una oscuridad. Cuando nosotros hablamos de la oscuridad, bueno, tanto aquí como allá, esa oscuridad que nos dicen que ven, porque cuando hablan con nosotros a través de Carmen, la mayoría que están atorados, nosotros somos atorados, para nosotros atorado quiere decir que no han visto la luz todavía. Para nosotros ellos dicen que están en un lugar oscuro y frío. Ese lugar oscuro y frío en realidad no existe, es un estado mental. La frialdad y la oscuridad es el peso, la culpa, el miedo al castigo. El haber dejado el apego, el haber dejado a lo que están apegados. Haber dejado a lo que están apegados. Entonces, cuando decimos que nos cuesta trabajo ayudar a alguien que se ha suicidado o a alguien que está muy atorado, es que le cuesta mucho trabajo dejar ir la negatividad en la que está envuelto en su mente. Es una cosa mental. Entonces, cuando Carmen dice que no existe el castigo, es verdad, no existe el castigo porque solo existe el amor. Dios es amor y no castiga. Pero para poder ver esa luz tienes que simplemente, porque realmente cuando los ayudamos simplemente les estamos diciendo pide ver la luz. Es decir, deja ir tus pensamientos, deja ir esa negatividad, perdónate, acéptalo y pide ver la luz y la luz se hace de inmediato porque del otro lado hay muchísimos seres de luz que nos están esperando además de nuestros seres queridos que nos están esperando pero aunque estén ahí, como nosotros estamos solo viendo lo que queremos ver, no los vemos. Y eso es en diferentes grados lo que se llama purgatorio o infierno. Sí, el infierno en realidad es el negar la luz propia. son los que no creen que hay, por supuesto, digo, me acuerdo alguno que me dijo no hay más Dios que yo. Es decir, sí, no creen que haya nada superior a ellos, es la gran soberbia en el extremo, ¿no? Entonces, claro, si tú estás tapando tu propia luz con esa energía, con ese ego, con esa soberbia, se tapa tu luz y desde luego la luz que viene de Dios, pues eres totalmente infeliz. Y entonces, ¿qué pasa con esos seres? Esos seres, los que están, porque les voy a decir que lo que se llama el astral, el bajo astral, es ese plano que cuando te quitas el cuerpo, si te quedas aquí, no es el plano que te corresponde, te corresponde ir al plano del mundo espiritual. Este mundo ya no es para ti, ya no tienes cuerpo, no necesitas estar aquí, no te corresponde estar aquí, pero es el bajo astral. Y en el bajo astral hay muchos planos. Hay desde el que se muere y lo que pasa es que no sabe a dónde andan ni para dónde jalar, porque lo que le habían dicho no es y está totalmente desorientado o el que está apegado a su familia, a sus cosas, a su poder, en fin, o los que son realmente, pues como los que actualmente, como los que estamos en la vida, hay buenos, malos y medianos, ¿no? Los malos, los que nosotros llamamos malos, que están en la terrible oscuridad y justamente niegan la luz propia y la de Dios. Entonces, lo que, como son sumamente infelices, lo que quieren es hacer infeliz a los que tienen cuerpo. Y son los que, bueno, los que la iglesia llama los demonios que te tientan, ¿no? claro, se comunican contigo mentalmente y te instigan a que hagas daño, porque eso es lo que ellos quieren, hacer daño. ¿Por qué? Porque son muy infelices. La crueldad nace del miedo y de la infelicidad. El que sufre quiere, al ver sufrir a otro, supuestamente lo consuela, el que otro sufra todavía más. Entonces, esos seres que están en el bajo astral, bajísimo astral, son, es decir, cuando dicen en el credo que Jesús bajó a los infiernos, dicen el credo, ¿o no? ¿A qué creen que bajó? Pues bajó a tratar de ayudar a todos esos seres, porque todos esos seres un día u otro van a regresar a Dios. Todo lo que sale de Dios regresa a Él. Dios es el todo, es lo bueno, lo malo y todo. Pero, ¿por qué nos deja actuar mal? ¿Por qué acepta, es lo que mucha gente pregunta, ¿por qué aceptan Dios el mal y la crueldad? Porque es la experiencia que estamos viviendo. Es decir, mucha gente que vive la vida pues así, superficialmente, ¿no? Tiene una pena fuertísima, como de que se le matan a un hijo, por ejemplo, ¿no? Pues ese dolor, digo, me han tocado más de un caso, más de un caso, que viene a ver, que vemos, es decir, trabajamos juntas todos estos conceptos y finalmente encuentran la espiritualidad, vivían en el materialismo y encuentran la espiritualidad. Me acuerdo de un grupo de una señora que había, se le había suicidado el marido, la otra se le había suicidado el hijo, a la tercera le habían, había muerto uno de sus hijos y a la hija la habían matado en un asalto. Bueno, pues todas ellas un buen día me dijeron, yo no me cambio por la persona que yo era antes de mi pena, de mi tragedia. Entonces, todo está bien, es a lo que llegamos a la conclusión, todo está bien. El caso del, perdón, me acuerdo, hay un caso de una persona que se comunicó con nosotras a través de Carmen que quería el perdón de sus hijos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y tú hablaste con los hijos, ¿lo quieres contar? Yo hablé con los hijos y no te hicieron caso. No me hicieron caso. Bueno, un señor que murió y que estaba, llegó del otro lado, en fin, se quedó, estaba en la oscuridad y se comunicó con Carmen y decía, yo fui muy malo con mis hijas, con mis hijos, este, muy egoísta, muy egoísta, me siento muy mal de lo que le hice a mis hijos y la verdad yo no merezco el cielo y yo no me voy de aquí hasta que no me perdonen mis hijos y lo que quería es que Carmen buscara a los hijos, se comunicara con los hijos para que los hijos lo perdonaran porque él no tenía paz si los hijos no lo perdonaban. ¿Tú buscaste a los hijos? Es que eso no me acuerdo. Yo busqué a los hijos y los hijos no me creyeron, por supuesto, digo, a veces esos recados ya no los doy ni nunca los he dado pero en ese caso no sé por qué lo hice, por supuesto, se me quedaron viendo porque eran muy amigos míos entonces lo hice y entonces él volvió otra vez a verme y me dijo, me he dado cuenta, ya me di cuenta que el buscar el perdón de mis hijos es ego, es soberbia. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que quedar bien como quien dice, quedar bien con ellos y que ellos digan, ay, qué mono, mi papá, qué lindo porque nos pidió perdón, ¿no? Estás buscando reconocimiento nuevamente. Entonces, me dijo, ya me di cuenta que no necesito el reconocimiento, lo que necesito es entender que hice daño para no volverlo a hacer. Una de las cosas que, bueno, a través de todas estas experiencias o los mensajes que recibimos, por lo menos lo que entendimos claramente es que estamos aquí para actuar en amor, estamos aquí para aprender a recordar quién somos, somos amor y el camino es actuar en amor. Cada quien en la medida en que puede y en el nivel de conciencia en el que se encuentre cada quien. Pero es que no hay quien de todos los mensajes que hemos recibido, no hay uno que no haya dicho ¿por qué no se dice esto antes? ¿por qué nadie nos dijo? ¿por qué no nos dijeron que decían que la muerte, que la vida continúa? ¿por qué no se informa de esto? Porque si hubiera sabido que la vida continúa, es que simplemente entender que estamos en un proceso evolutivo, que estamos aquí para crecer y crecer es crecer en amor y una persona evolucionada se mide en la capacidad de amar, la capacidad de amor que tiene en general, amor universal. Es tan importante, todos lo dicen, ya entendí que de lo que se trata es del amor, de lo que se trata es esto. Entonces, claro, cuando llegamos al otro lado, no te iluminas de inmediato porque sigues teniendo un cuerpo emocional y mental, sigues teniendo pensamientos y emociones, pero al perder el cuerpo físico sí se te aclaran cosas, aunque estés en la oscuridad, sí se te aclaran muchas cosas porque este señor, por ejemplo, estando en la oscuridad se le aclaró que no necesitaba el perdón de sus hijos para continuar, lo único que tenía que hacer era perdonarse a sí mismo, aceptar, aceptarte, porque también es un acto de amor aceptarte donde estás, también, pues es que hacemos lo mejor que podemos y si, entonces. No, te voy a decir que la culpabilidad famosa no es más que soberbia, ¿cómo? ¿sí? ¿por qué? Porque no estás aceptando tu perfección, tu imperfección, tú quieres ser perfecto, ¿cómo yo tan perfecto pude haber hecho esto? Y no la aceptas, ¿no? Entonces, en realidad es soberbia, una cosa es tomar conciencia de que hiciste daño y ya, pero el culpabilizarte y que toda la vida y cómo, y cómo lo pude hacer y no, no puedo, es porque no estás aceptando tu imperfección y fíjense que les doy la mala noticia, a eso venimos a experimentar la imperfección para encontrar lo que somos, que en realidad que somos amor, somos amor en esencia, nuestra esencia es amor y en cuanto actuamos en contra del amor que es nuestra esencia, no estamos tranquilos, en cuanto tú haces un acto de generosidad y de amor, te sientes tranquilo, te sientes lleno, te sientes bien, ¿no? Creo yo. Hay millones de atorados por culpa, es decir, los casos de culpa son inmensos, es decir, muchísima gente, bueno, hay gente, almas que no ven la luz por culpa y todos aquellos que en esta vida somos culpígenos, si no resolvemos la culpa antes de morirnos va a ser idéntico del otro lado, nomás se los digo. Es decir, vayamos quitándonos las culpas y aceptándonos como somos porque si no del otro lado es peor porque encima del otro lado ya no estás en la tierra, encima ya es diferente, o sea, las oportunidades son diferentes, esto, la tierra es la oportunidad del siglo para trabajar la culpa, la falta de aceptación, el juicio, todas esas cosas. La humildad, la generosidad, miles, es decir, nosotros venimos aquí, es como venir a una escuela, ¿sí? Es decir, yo voy a entrar a la universidad porque quiero aprender matemáticas, no voy a tomar esta clase, esta clase, esta clase, eso es a lo que venimos, venimos a aprender el amor en todas sus formas, ¿sí? La aceptación, la generosidad, la humildad, digo, escógeme lo que quieres aprender y entonces vas a escoger, aunque se les pare el pelo, nosotros escogemos lo que vamos a vivir en función de lo que queremos aprender y las oportunidades se nos van a dar. ¿Por qué? Porque es lo que queremos aprender. Si yo quise aprender la paciencia, por ejemplo, ¿qué voy a escoger? Tener un marido insoportable. Sí, ¿o no? No nos queda de otra. hemos tenido el caso, ¿te acuerdas de tu amiga? La que tenía la… que estaba paralítica completamente, se paralizó, ¿cómo se llama la enfermedad? Ela, Ela, no tenía Ela, no se dice Ela, que se te vas poniendo. Te vas atrofiando los músculos. Entonces, al principio, claro, ella estaba muy enojada, muy rebelde, pero poco a poco y se fue, bueno, cuando yo la conocí, que tú me llevaste a verla, estaba así, nomás los ojos movían, no podía mover nada más. Entonces, imagínense el trabajo, pero cuando habló, hablaron a través mío, sus ángeles o sus guías, le dijeron, tu cuerpo ya no sirve, pero tu alma está cada vez más brillante. Y entonces, su compañera o no sé qué era, su terapeuta, yo creo, ¿no? Que nos enseñó unos escritos de ella, diciendo, cada vez conforme iba avanzando su enfermedad, iba ella avanzando en la comprensión de lo que estaba aprendiendo. Y se dio cuenta que ella lo había escogido. ¿Sí? Se dio cuenta que ella lo escogió cuando murió. ¿En cuándo murió? Sí. ¿Cuándo murió? No antes. No, no, pero de todos modos lo fue aceptando. Lo fue aceptando. Lo que pasa es que ella, ella cuando empezó con la enfermedad ELA, ella aprovechó para, tenía bastante conciencia, entonces ella quería entender el porqué, ella al principio quería entender el porqué de esta enfermedad. Entonces ella se unió a un grupo de personas en internet que tienen la enfermedad, que entonces, él, entonces, no sé si aprendió o en algún lado leyó que esa enfermedad a lo mejor venía del coraje o de la falta de aceptación, de algún tipo de emoción recurrente. Entonces, en este grupo, entonces ellas, lo que hacemos muchos cuando hacemos trabajo personal o de psicólogos, entonces se puso a ver qué había pasado en su infancia y que si su papá y que si su mamá y que si las constelaciones y que hay muchísimas cosas que empezó a investigar de porqué de porqué ella tenía tanto enojo, tanto coraje, etcétera. Así empezó su proceso, pero luego se dio cuenta que esto fue, no sé, como un año estudiando, aprendiendo todo esto de ella misma para luego entender que el camino era la aceptación. O sea, muy bien, bueno, ya entendí que era mi papá o ya entendí que era mi mamá o lo que sea, pero el camino fue aceptando su situación cada vez más. La aceptación, la humildad, quiero decirles. Nadie la visitaba al final, más que nosotros. Sobre todo, el que tú se te pare una mosca y no la puedas matar o espantar, déjame decirte, debe ser espantoso, ¿o no? Horrible. Ella se comunicó con nosotros después de muerta y ¿te acuerdas cuando lo que nos dijo? Yo sí me acuerdo. Sí, ¿de qué? Se comunicó con nosotros y nos dijo no se pueden imaginar la belleza de lo que me he encontrado aquí. Cuando llegué de este lado me esperaban mis seres queridos, me hicieron, ella dijo, casi como una fiesta. O sea, ha sido tan apoteótica mi llegada aquí a la luz que ahora entiendo, ya ella en la luz dice, entiendo que bien valió la pena mi enfermedad, bien valió la pena todo lo que viví porque entendí, una cosa que a mí me impactó mucho, que ella dijo no estamos hechos para ser el centro de atención, ¿de acuerdas? Porque ella, es que al final como esa enfermedad duró mucho tiempo, al principio la visitaba gente, como todo, alguien se enferma y vas, pero al paso de los años ya nadie la visitaba porque como ya no hablaba, entonces la gente les da pena ir a visitar a alguien que no habla porque no sabes qué decirle porque ella no te puede contestar, entonces se quedan completamente solos. Que esa también le pasó a otra amiga mía que tuvo cáncer de garganta y le hicieron el boquete este aquí y se podía comunicar muy mal y como me dijo esta amiga mía, bueno, me lo dijo escribiendo, es que cuando tienes una enfermedad de este tipo pasas a quinto grado, o sea, ya nadie te hace caso y entonces nos dijo eso, entendí que no estamos hechos para ser el centro de atención, eso fue muy… Pero además dijo que ella lo había escogido para aprender todo eso y que sus hijos y su marido lo habían escogido. Sí, que la familia entera lo había escogido para vivir esta experiencia porque todos tenían algo que aprender de esta situación. la generosidad, la ayuda, la paciencia de los que la rodeaban, ¿no? Sí, eso fue, digo, muy bonito, muy bonita. Y como les digo, he tenido muchos casos de mujeres que han perdido sus hijos en situaciones espantosas, ¿de acuerdo? de a una chica que ella estaba en las drogas, ¿te acuerdas? Lorena Vestre, antes del caso, sí. Cuenta cómo murió también porque fue muy dolorosa. Sí, sí, sí. Bueno, ella estaba, estuvo, era un problema de drogas y se había ya regenerado, dijéramos, había dejado las drogas, tenía un novio bien, mono, y un día se fueron a una fiesta fuera de México, en Tepoztlán, que está cerca de México, Tepoztlán, ¿no? Y ahí le volvió a caer en el alcohol y las drogas. Y entonces el novio le dijo, vámonos, no, no, veste tú, si quieres, yo me quedo. bueno, ni modo, te vas a quedar, quédate. Pero después, ya que acabó la fiesta o lo fuera, había uno de los de la fiesta que le dijo, pues yo si quieres te llevo. Se subió al coche con ella y en la carretera se puso ella como loca. Le dijo, pues sí, claro, estaba con drogas, con alcohol, me bajo, me bajo, me bajo y le tomó el volante y pues el otro se paró, entonces se paró y ella se bajó corriendo. Entonces, la mataron, pero un día la mataron, la cogieron unos narcosatánicos. Sí, ¿saben lo que son? Son hombres o personas que se dedican a las drogas, a vender y a comprar, en fin, a esos le llamamos nosotros narcos, ¿no? Y satánicos que están en una secta, dijéramos, de adoración a Satán, ¿no? Y hacen ceremonias, etcétera. Entonces, hacen ceremonias de matar, perdón, pero les digo que esto es cierto, ciertísimo, matar niños y matar gente. Entonces, la cogieron y se la llevaron, se la llevaron a una cueva, la mataron en una forma horrible, le quitaron los pechos, en fin, era una cosa horrible. Y un día, es decir, todo eso, nosotros supimos que la habían matado, nada más es lo que salía en el periódico, que la habían matado, ¿no? Pero un día, yo escribiendo, se me presentó. Y entonces, me dijo, me describió todo como había sido, cosa que yo no sabía. Después, cuando lo saqué, me dijo, ¿no? así fue, efectivamente. Y le dije, bueno, está bien, pero, bueno, me dijo, lo que yo quiero es que le digas a mi familia que todo esto valió la pena por la felicidad en la que estoy. Esto es una maravilla y quiero que les digas a mi familia que estoy bien y que no me merecía yo a su familia. Yo me quedé, dije, hija mía, no conozco a tu familia y esto lo voy a meter en el archivo perdido, ¿no? Voy a llegar con estas historias a la familia. Entonces, una vez que estábamos en una conferencia de estas cosas, en el intermedio me encontré a una amiga, digo, una conocida que sabía lo que yo hacía, ¿no? Entonces, me empezó a preguntar si yo había contactado a fulana, a mengana y aunque de las que me preguntó si había yo contactado porque yo estaba ahí enfrente con unas amigas de ella, dije, no, 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 con ninguna. Yo decidida a decir que no quien me preguntara a ella y de repente me dice y fulanita, digo, Lorena, se llamaba Lorena, ¿has hablado con Lorena? No entiendo por qué todavía hasta la fecha contesté que sí. me salió, es decir, digo, hablaron a través de mí, ¿eh? Dije, sí. Entonces, me dijo, espérate un momento. Me dije, ¿para qué me espero? Corrió y trajo a la mamá. Casi me quiero morir cuando la vi. Este, me dijo, ¿que hablaste con mi hija? Pues, sí. Ya no podía decir que no, ¿verdad? Pues, sí. ¿Y qué te dijo? Pues, mira, me describió todo lo que le había pasado, pero lo que me dijo es que todo eso había valido la pena por la felicidad en la que estaba y que quería que ustedes lo supieran y que no se había merecido a su familia. Dijo, ¿eso te dijo? Sí, eso me dijo. Dijo, mañana te mando una cosa. Mandó la copia del diario de la niña que la vi pero dos días antes de morir había puesto eso en su diario. No me merezco a mi familia. A veces así me dan ciertas frases para que yo reconozca, ¿no? La cabrita. Ah, la cabrita. Sí, me está recordando de una vez estábamos ayudando en tu casa nada menos. Estábamos ayudando a un alma a irse conocido mío y entonces dijo bueno, sí me voy con la condición de que ayudes a Julio. No sé si se llamaba Julio, no sé. Bueno, ¿y quién es Julio? Dice, mira, me dio un número de teléfono. Julio, Julio te dio el teléfono. No, él me dio el número de teléfono y me dijo háblale a la cabrita. Dije, la cabrita, la cabrita soy yo que ya me estoy volviendo loca. te dije que le voy a hablar yo a la cabrita y dile que Julio necesita ayuda y que está bien. Entonces, había ahí en el grupo otra que tenía también mediunidad, pero ella veía y entonces dice, estoy viendo a ese Julio que se ahoga en el mar. Entonces, le dije, pues mira, yo no hablo, aquí está el número y yo no hablo. Yo sí, luego, luego, sí, yo hablo. Habló. Esta Teresa, o cómo dijo que se llamaba, no me acuerdo, está fulana, no, no está, pero llega a las cinco de la tarde. Entonces, me dice, pues tú le hablas a las cinco de la tarde y le dices, yo no le digo nada. Entonces, le dije, le dije a la que había visto, le hablas tú y le dices lo que viste. Entonces, le habló y la otra se soltó llorando, dijo, pues sí, mi padre se murió ahogado en el mar hace 17 años y no lo he soltado. Todo el tiempo pienso en él. Y lo que más me convence de que es mi padre es que me haya, que haya estado él conmigo, es que me ha llamado la cabrita, porque no es él el que me decía así, son mis hijos los que me llaman la petite chedra, la cabrita. Entonces, por eso, mi padre quiere decir que ha estado conmigo y lo ayudamos a irse. ¿Sí? Perdón. ¿Quieren alguien alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Sí? ¿Cómo es la convención que realiza? ¿Yo? Es, desde luego, telepática. Dijéramos, me viene a la mente la palabra o la... por si yo me manda 26, pongo 26, yo lo escribo, ¿no? Lo que me viene a la mente. La palabra que me viene, no sé cuál va a venir después, pero yo escribo por palabra lo que me está... como si me dictaran, ¿sí? Pero claro, es telepático. ¿Es hacer algo o algún tipo de preparación o una oración? Claro, claro, una oración. Sí, yo les voy a decir que cuando a mí se me se me desarrolló esto, porque quiero explicarles que todos tenemos esta posibilidad, todos estamos en contacto con los otros planos de realidad, ¿o no están de acuerdo? Sí, estamos en contacto con ellos. La única diferencia es que yo lo tengo más afinado esa posibilidad, ¿no? Pero cuando yo empecé y que no sabía qué me pasaba y estaba yo como loca, lo primero con lo que conecté es con qué. Con lo de abajo. Porque somos como antenas, entonces según la frecuencia en la que estás es lo que recibes y al principio fue muy muy difícil porque me conecté con seres de muy baja vibración que me hicieron la vida de cuadritos. Pero entonces fui a ver a un sacerdote para que me diga a ver qué hacía, yo ya no sabía que tenía él una mediumnidad, él era medium también. Y entonces cuando le dije que estaba yo escribiendo, él no pidió ver lo que estaba yo escribiendo porque estoy convencidísima de que él sabía de lo que se trataba porque me dijo bueno, mira, tú sientas, no te dejes obsesionar de ellos porque sí, al principio estaba yo obsesionada, eran malditos, pero malditos conmigo. Entonces, me dijo, yo creí que me iba a decir no los escuches, no, me dijo, sí, tú siéntate y pones tu horario, los voy a escuchar, pero antes reza, hace una oración y pide discernimiento, lo cual hice y ya desde ese momento pues ya recibí otras cosas, ¿no? Así es, de nada. ¿Nos podían dar algún mensaje? Qué divina, que si les podría dar algún mensaje. Mira, te voy a decir, el mensaje y los mensajes que nos van a dar están en mis libros, créemelo. No, es que son mensajes preciosos. Ahora para el grupo. Es que no van a diferir de lo que me dicen, ¿eh? Bueno, díganlo un poquito. ¿Eh? Un poquito. Un poquito. Estamos en un cambio de conciencia. Ah, pues sí, claro, claro que estamos en un camino, bueno, en cambio de conciencia. Eso es lo que muchos nos están diciendo, es el, lo que se, yo creo que lo que llamaba Jesús el cambio, el fin de los tiempos, estamos en un cambio de era, ¿sí? Aunque muchos no lo crean, pero estamos viendo muchos cambios, muchos cambios y lo que les conté, por ejemplo, de este niño que viene con otra, con otra luz, como él hay muchos, yo no sé si se han dado cuenta de los niños nuevos, vienen más avispados, ¿no? Más, ¿o no? Como que ya traen otro conocimiento, ¿no? Entonces, este, es que estamos en este cambio, pero claro, me dicen, ¿cómo que vamos a cambiar, que vamos a, a una, a otro plano, a la cuarta dimensión, y quién sabe qué, con toda la maldad que hay, ¿sí? Pero nos estamos polarizando, ¿saben? Es decir, los que estamos buscando la luz y los que siguen entercados en las tinieblas, o las tinieblas es la falta de amor, ¿no? Y la, el amor es la luz. Entonces, esa polarización se está dando como, como si tú quieres cambiar tu casa y quieres poner nueva decoración, ¿qué haces? ¿Vas a sacar todo lo que nos sirve, ¿o no? ¿Vas a sacar todo lo que nos sirve para ponerlo nuevo? Es lo que está pasando. ¿Perdón? 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 ¿Es como una especie de… Limpieza. Repite. Limpieza. Las guerras, ¿dices? Sí, es precisamente es como limpieza, ¿sabes? Porque, en primer lugar, pasas a sufrir. Hablemos del sufrimiento, del dolor y del sufrimiento. El dolor, cuando venimos a este mundo, sabemos que vamos a experimentar dolor, todos, todos, en un momento dado hemos experimentado dolor, y nada más el hecho de sentirnos separados, el miedo que eso nos provoca, ¿no? pero el dolor hace que te desapegues de esta dimensión porque se opone a tu bienestar, ¿o no? Entonces, estas guerras, por un lado, sacan la maldad del hombre, ¿no? Porque todas las guerras son un horror. El hombre, yo te mato y yo te, tú me matas, yo te mato y yo te hago. La crueldad se exacerba, ¿no? Pero todo ese sufrimiento es necesario para buscar otras verdades, ¿eh? Para buscar y dices, ¿por qué? Ya no te vas a quedar tan tranquilo con que pues voy al trabajo y regreso y me voy al cine, ¿no? Vivir la vida así, sin buscar una profundidad. Entonces, todo es lo que está pasando y todas las tragedias de que se mueren tantos y todo eso, es con ese objeto, con ese objetivo. Pero, ¿cómo? Pero, por supuesto, no, hija mía, es la única manera en que, a través del amor, es cuando percibimos a Dios. ¿O no? Bueno, pues creo que sí es la misión de mi vida porque he ayudado a mucha gente aquí aquí y allá. ¿Sí? Yo quería preguntarle, el hecho de que te acuerdes constantemente de un familiar fallecido hace bastante tiempo, ¿significa que no ha ido a la vida? Mira, probablemente, es decir, no sé si es tu marido o es alguien muy querido, pero si se, depende, ¿tú lo sientes o lo piensas? Lo pienso. Diciendo, ¿por qué te fuiste? No, me acuerdo constantemente, es mi madre. Ah, tu madre. Mira, lo que pasa es que muchas veces están ya en la luz, pero a mí me ha tocado el caso de que una viuda, por ejemplo, dos viudas he tenido con ese caso, que lloran al marido porque se fue, ya se fue, no puedo vivir tranquila y no puedo y lo pienso todo el tiempo. Entonces, en los dos casos, ellos les llaman, que ya estaban en la luz, le dicen, déjame de llorar. porque me impides seguir avanzando. Porque, claro, ahí no vais a creer que ya te sientes a la derecha del señor, como nos han dicho, no. Ahí seguimos avanzando, ¿sí? Sí, pues es que no nos sentamos ni a la izquierda ni a la derecha. Seguimos avanzando, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Una cosa, ¿no? ¿No nos sentamos de las diferentes etapas después de de la… ¿de qué…? ¿Sí? ¿Quieren eso? Bueno, no que no querías que lo dijera, pero no lo están preguntando. Mira, la primera cosa, como te digo, te quitas el vestido, estamos en el fondo del mar, hace cuenta, entonces, con el mar pesado encima, pues necesitas una escafandra o no, entonces vas a tener que subir a donde te corresponde, a la luz, que es el mundo espiritual. Ya dijimos todos los que se quedan aquí, que finalmente algún día se van, ¿no? Acabarán todos, porque la atracción, lo que me dicen mucho, fíjense, la atracción de Dios es tal que nadie, nada se puede resistir, por muchos medios, pero llegaremos. Bueno, vamos al primer plano, en el primer plano del astral es como las vacaciones, vamos a llamarlo así, porque ejerces tu poder creativo, ahí ya sin cuerpo, nosotros seguimos creando actualmente, todo, nuestra mente es creadora, pero allá, sin el cuerpo, podemos crear lo que se nos antoja, por ejemplo, un amigo mío que era arquitecto y que me describe el primer plano, me dice, he estado creando los edificios que yo quería hacer, pero que claro, nunca llegó a ser y me encanta, ¿no? Entonces, es para ir es un lugar, no es lugar, porque no son lugares, son estados de conciencia, pero muy parecido a la tierra, me dicen, pero claro, con unos colores que no hay aquí, una belleza increíble, pero todavía cercano a la vibración de la tierra. y de ahí pasas algún tiempo y tu deseo es seguir avanzando, ¿no? Pero llegas ahí con todos los defectos que tenías aquí, ¿eh? Si eras, tenías un ego del tamaño del mundo, ¿verdad? como este amigo mío que le dice, sí, lo que me di cuenta es de mi enorme ego. Entonces, tienes que limpiarte un poco, claro, me dice, aquí es más fácil, ¿eh? Aquí es más fácil porque pues estás rodeado de amor, pero sin embargo sigues trabajándolo, ¿sí? Trabajando nuestra alma para la perfección. Entonces, pasas al segundo plano que te voy a decir, nosotros tenemos que medir primero, segundo, tercero, ¿no? No digo, en todo hay unas capas vibratorias que vas subiendo, como te estoy diciendo, es como subir del mar, ¿no? Cuando te bajan hasta abajo, creo que te tienes que ir despresurizando para llegar a la superficie. Entonces, pasas al segundo plano donde, ¿qué es lo que haces? Allí empiezan a estudiar, no estudiar, sino a recordar cómo funciona la creación. Entonces, a mí me dicen que es interesantísimo cómo vuelven a entender cómo es todo esta cuestión, ¿no? Que aquí se nos olvida, no tenemos ni idea, ni la más mínima idea, ¿verdad? Entonces, ahí están un tiempo y ayudan, se dedican a ayudar a los recién llegados para explicarles, para que se habitúen a su nuevo estado. Del segundo plano pasan al tercero, que me dice, yo tengo un blog para los que quieran leerlo, leerlo, y ahí me lo pongo la experiencia de una amiga mía que murió y que me explica los tres pasos. Entonces, el tercer plano es como quien dice, el final de la tercera dimensión, cuidado, no el final de llegar a Dios, porque todavía hay muchos pasos, supuestamente, que no te puedo decir cuántos son ni cómo son, pero en el tercer plano escoges o regresar a la tierra otra vez o seguir tu evolución en el mundo espiritual. y si sigues en el mundo espiritual aprendes a ser guía, es lo que me dicen. Nosotros todos tenemos un guía, que le llamen ángel de la guarda, que le llamen, son guías, que son los que nos ayudan. ¿Cuántas veces vemos, sentimos, ay, ay, estaba yo buscando la solución de algo, de este lado, duro y duro y duro y no lo encuentro y de repente dice, ah, se me prendió el foco que no era por aquí, era por acá. Sientes como que te lo inspiraron, como te lo soplaron y sí es. Nos están ayudando continuamente, continuamente. ¿Sí? ¿Sí? Yo quería preguntarle cómo se definía medio visionaria o incluso hasta exorcista, porque si usted cuando está en la negrura la persona consigue que vea la luz, es como exorcista. Bueno, bueno, si le quiere, si le quiere, si la quiere, no, yo me defino como psíquica, como medium, me podrán llamar como quieran, pero no exorcista. exorcista en el sentido de que la persona que está en la negrura consigue ver la luz. Ah, bueno, eso sí, eso sí, bueno, es ayudar, sí, claro. Es que, sí, claro, y ya vas al cielo, claro. No creo que se le llame exorcizar a eso, porque para mí exorcizar es sacar un alma, digo, que eso lo hay, que se posesiona de un cuerpo viviente y hay que sacarlo, ¿no? Es lo que hacen los exorcistas, pero no es muy común, aunque dicen que ahora está siendo muy común, no sé, pero no es algo común, ¿no? Pero eso es lo que es el exorcismo. ¿No? ¿No nos ha gustado la tercera división? No, sí, el tercer plano. ¿Ustedes quedan un poco de que se podía continuar explicando qué pasó el tiempo? Ah, ¿es energía? Todo, claro, que ya somos energía. Dijo guía. ¿Cómo? Dijo guía, es que nos quedamos en lo del guía. Ah, en lo del guía, que aprendemos a hacer guías, ¿sí? Es hasta ahí donde yo sé. ¿Sí? No, no, nos han explicado más. Tiene miedo de hacer una pregunta, y pregunta, ¿cuándo nace una novela? ¿O permanente las mismas almas que van a ser generado o van a ser generado? Mira, la creación, la creación, creo yo, que es continua. Y, es decir, la famosa reencarnación, que tanto trabajo cuesta, no es reencarnación, porque el tiempo como tal no existe, el tiempo lineal no es, ¿sí? Entonces, esa chispa divina que decide bajar, se proyecta en diferentes personalidades, ¿sí? De las cuales somos una, los que estamos aquí, y tienen otras que están experimentando otras cosas en el eterno presente. son cosas que no entendemos realmente, porque para nosotros es ayer, hoy, mañana, ¿no? No, todo es al mismo tiempo. Entonces, me lo han dicho así, entonces, es como la cabeza de un pulpo que se proyecta en diferentes tentáculos, y mientras un tentáculo está metido en el, en la arena, en el fondo de la arena, el otro hace el esfuerzo para salir, ¿sí? Es decir, uno está en la maldad y el otro está, la otra personalidad está compensando, ¿no? Eso es a lo que le llaman reclamación. Ahora, ¿me vas a decir cuáles son las almas que sí, que no, si hay nuevas? Yo creo que si hay nuevas, porque la creación es continua. Dios es movimiento y expansión continua. y nosotros nos estamos expandiendo con él. Él está en nosotros. Cuando dicen que Dios está en el cielo y en todas partes, pues claro, si somos su manifestación. Para nada más, es que nada más quiero agregar un poco para el tema de las, para las que preguntaron las etapas diferentes, porque sí nos han dicho más cosas sobre las diferentes etapas. nos dicen que hay siete, vamos a decir, etapas. Seguro hay más, pero no se puede decir todo exactamente como es. Las tres primeras, cuando Carmen habla, una vez que ya estás en el primer plano, el segundo plano y el tercer plano, que es que estás elevando tu nivel de conciencia y estás en esos tres planos, estás entendiendo el proceso evolutivo y es ahí donde decides, de acuerdo a tu proceso evolutivo, estás ahí decidiendo si tienes más experiencias en la Tierra o no, porque nadie te obliga, sino que existe lo que se llama el libre albedrío. Entonces, en el tercer plano estás decidiendo si, porque como estamos aprendiendo el tema del amor, el tema, bueno, el amor, se necesitan millones de experiencias para entender el amor en todas sus facetas, ¿no? Entonces, por eso necesitas muchas experiencias, igual que en la Tierra, en una sola vida, no es suficiente para entender el amor en su magnitud. Una vez que, a través de todas las experiencias que vamos teniendo en la Tierra, que todo esto está sucediendo mientras vamos y venimos entre estos tres planos cada vez que venimos, cada vez que regresamos, y además, ni siquiera es ir y venir, además nos dicen que el tiempo no existe, o sea que todo es a la vez. Vamos y venimos todo a la misma vez. Es movimiento, me dice. Eso no se puede entender. No se puede entender, pero es. Todo esto está sucediendo en estos tres primeros planos. Una vez que, a través de todas estas experiencias en el plano terrestre, vamos experimentando lo que se llama el desapego, ¿por qué vivimos todas las experiencias que vivimos? Para ir entendiendo poco a poco que la verdadera felicidad no está afuera, no está en el plano material, no está en las cosas, ni en las personas, ni en los proyectos, sino la verdadera felicidad está en regresar a la esencia. Para eso tenemos todas las experiencias. Poco a poco, a través de las experiencias, nos vamos desapegando. Te vas desapegando de querer, el desapego real es dejar de desear que lo de afuera te llene, que lo de afuera te complete. Poco a poco, todos los que estamos aquí, dependiendo del tiempo que llevemos en la tierra o cuántas veces hayamos venido, vas entendiendo que las respuestas no están afuera, que la felicidad no está afuera, no hay nada afuera que te complete. Entonces, poco a poco te vas desapegando y vas entendiendo que es adentro, bueno, adentro quiere decir volver a la esencia, volver a la esencia. Una vez que vamos perdiendo, en fin, te desapegas más, pasas ya finalmente a lo que se llama la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión, tú corrígeme, si no, en la cuarta dimensión entendemos lo que es el amor desde el punto de vista de la unión, de la unidad. No existe la individualidad. ¿Quieres agregar? No, es decir, a lo que vamos, hemos olvidado que somos todos uno, ¿no? Entonces, de lo que se trata la evolución, es decir, esta experiencia, es regresar a la conciencia de unidad. En el momento en que somos parte de un todo, somos la puntada de un tapiz necesaria para hacer el dibujo, es decir, del tapiz de la creación, en el momento que te das cuenta que no eres la puntada sino que eres el tapiz, ya, no necesitas ni sobresalir ni ninguna cosa fuera de ti. Pero eso se empieza a entender a través de las experiencias aquí, desde luego en la tierra y en las tres primeras dimensiones porque ya en la cuarta dimensión lo que nos han explicado es que ya ahí tienes, entiendes mejor el concepto de unión con todo, ya ahí empiezas a entender el amor desde el punto de vista que somos parte de un todo, que no estamos separados. Eso es lo que nos dijeron sobre la cuarta dimensión. La quinta dimensión empiezas a entender lo que es las leyes de la creación, las leyes del cosmos, empiezas a entender cada vez más. Es decir, cada vez va subiendo más, pero quiero decirte que no entendemos nada. Bueno, aunque no entendamos si nos han dicho cosas, es lo único que quiero decir. ¿De qué? Bueno. Sí. Claro. Las moradas. Por supuesto. Por supuesto. En el supuesto que llegues a ese punto donde casi Santa Teresa llega, o sea, es probable, pero es posible, ¿qué quieres? ¿Cómo? ¿Sigues? Hay muchísimas capas, muchísimos… ¿De llegar a la luz, de ser luz? No, de llegar a la luz, pero… ¿De ser luz? No, eres luz, eres luz. Sí, pero te absorbes, te reabsorbes en el origen. Es decir, en Dios… Es el profe social. Mira, lo que nos han dicho, y te vuelvo a decir, tampoco es que sea yo dueña de la verdad, pero es lo que he entendido, esa fuente de toda vida desea manifestarse y se manifiesta en un movimiento de involución, ¿sí? Involución. Y todo eso, su manifestación, regresa en un movimiento de evolución hacia él de nuevo y se vuelve a salir y vuelve a entrar. Es este movimiento continuo. Por eso estoy diciendo que la creación es continua. ¿Sí? A ver, la señora, la señora. En la regresión se nos habla también de este tema. Entonces, ¿podemos conservar una vez que nos vamos y que evolucionamos la individualidad o unirnos con el todo? Mira, lo que dicen es que unes con el todo y aportas todas sus experiencias. que, algo que no nos cabe en esta pequeña cabeza, que todas, es decir, todas las experiencias se juntan con las experiencias de todos, es decir, estamos conscientes de tus experiencias, de las de todos. ¿Pues yo creo que ya llega el momento en que eres parte del todo, ¿sabes? Es como la gota de agua. No, mira, la experiencia de la Ouija quiero explicarles, no se las recomiendo a nadie. Yo empecé así y así me fue, pero digo, quiero decirte que creo que me estaban preparando, me dieron una preparación, una iniciación muy pesada. ¿Por qué? ¿Qué es la Ouija? La Ouija es tu deseo, acuérdense que nuestra mente es creadora, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos? Queremos comunicarnos con el otro plano. Entonces, ahí nos estamos abriendo, pero varias personas o tú misma empiezas a jugar con ella, que no es juego. Entonces, los que están, ¿quiénes? A ver, ¿crees que los ángeles o los que están aquí, los que precisamente dijo que en la vida fueron lo que llamamos malos, que dijéramos faltos de conciencia, se mueren y quieren seguir manifestándose y quieren ver cómo fastidian a la gente. Entonces, tú le estás abriendo la puerta a esas entidades y ¿qué vas a recibir? Pues, cosas no muy agradables, ¿eh? Porque se ríen de ti, se burlan de ti, hay gente inclusive que las han llevado al suicidio, ¿eh? Se los digo. A mí me lo decían, te llevaremos al suicidio. Dije, a ver si pueden, ¿verdad? No me llevaron a ningún suicidio, pero por decirte a qué grado son entidades muy malas. Entonces, no se los aconsejo. Lo que me estás preguntando es si hay otras personas, hay muchas personas que tienen estas facultades, puesto que todos las tenemos. Algunas las tienen más desarrolladas, pero depende cómo las usas, es a lo que tú me estás preguntando. Es decir, tú vienes y me dices, quiero hablar con mi papá, ¿no? Y yo te digo, sí, cómo no, vamos a hablar con tu papá. Bueno, y tu papá es uno de todos esos que están tratando de tomar el pelo, ¿me entiendes? No podemos saber con quién estás comunicándote. Por eso yo jamás, yo, nunca pido hablar con nadie. No sabes. Porque, claro, te leen la mente, entonces te va a decir lo que tú esperas que te iba a decir y no sabes. Digo, yo personalmente no lo hago, pero hay señores, hay medios que sí lo hacen. Pues no sé decirte. Ah, dices tú de la espiritualidad. No, no, de tu mediunidad. Ah, de la mediunidad. No, realmente no fue en el proceso bueno. Bueno, lo cuento mucho en mis libros, ¿eh? Lo cuento cómo fue, pero, ¿qué quieres que te diga? Empecé a recibir eso y pues sí, no sabía yo de dónde venía, no creía, porque yo sí misma te dirá que muchas de las cosas que recibo y recibía no las creía. ¿Pero creías que estaba yo loca? No, no creía que estaba yo loca. Lo que creía es que no sabía con quién me estaba yo comunicando. Y efectos. ¿Y como persona de las manos más abiertas? Ah, claro, siempre fui es decir, me gustaba investigar, ¿sí? Curiosa, curiosa. nada. Bueno. Cuando tiene sueños, pretensiones, ¿se te cumple? Ah, dices tú que si veo cosas del futuro. Ah, pues, pues es que todos los tenemos más o menos, ¿no? Pero no especialmente. Hay personas que tienen mucho esa posibilidad, pero pues hay muchas formas de mediunidad, ¿eh? Muchas formas de esta sensibilidad. hay gentes que ven, por ejemplo, en el último libro que hice, que aquí hay unas cuantas libros, lo hice con una chica que ella ve, ella veía y yo oía. Entonces, nos juntábamos, pero hay muchas, muchas, diferentes formas, ¿sí? Bueno, pues, este, creo que, ¿sí? Sí, yo siento que, desde luego, no como ella, pero sí, sí, sí recibo y sí escucho y sí veo a veces. Sí, sí, yo sé que, por ejemplo, me he hecho muy consciente de mi guía o de mis guías y sí, sí, sí siento la presencia de mis guías y sí, es que los guías, por ejemplo, yo sí los, yo creo que los oigo, no sé si me los estoy inventando, pero sí creo que estoy siendo guiada bastante, bastante. Son como pequeñas ideas que me vienen, como de repente sé que eso es lo que tengo que hacer o eso es lo que está pasando, de repente capto, capto, capto muchas cosas. Ahora, la clave, según yo, bueno, en mi caso, por lo menos, es estar muy atenta y estar muy presente. Me acuerdo que una vez que leí un libro que me encantó, que era una persona que estaba en una búsqueda, como un viaje, un viaje personal, y le habían dado un mapa al principio para que él pudiera saber hacia dónde ir. Y el mapa, a mí me pareció fascinante porque es un poco lo que me pasa. El mapa, cuando él abre el mapa, el mapa estaba completamente en blanco, en blanco, el mapa de dónde se tenía que dirigir y que entonces él se acercaba mucho al mapa y que de repente descubría un solo punto en el mapa y que el mapa era lo único que le indicaba el mapa era lo que estaba pasando en este instante. y no sé, eso a mí me dio como yo ahora si nada más estoy muy atenta y muy presente para como lo único que tengo que hacer es estar muy atenta y entonces como que voy captando por dónde. Bueno, esa es mi experiencia. Bueno, pues les agradezco, les agradecemos mucho su atención. Gracias.